La escritura es una de las manifestaciones que expresan las particularidades del ser humano con mayor claridad. Somos el único animal que escribe. Así, un repaso a la historia de la escritura es también un repaso a la historia de la humanidad. Podemos considerar las incisiones en las paredes de las cavernas de la prehistoria como los primeros grafismos de la historia, origen no solo del arte, sino también de la escritura misma. La escritura propiamente dicha, la escritura lineal, como gustan de llamarla algunos lingüistas, aparece en Mesopotamia con la escritura cuneiforme, 3.500 años antes de Cristo. Desde sus primeras manifestaciones en la civilización, se hace clara la doble pretensión sobre la que se articula la actividad de la escritura. Por un lado, se trata de un objeto mercantil, un instrumento de control de la producción al servicio de las clases dirigentes, pero por otro lado, la escritura es también desde el principio una práctica de goce ligada a la expresión del arte, es decir, la escritura como pintura y dibujo. Estas dos facetas del texto manuscrito recaían en el calígrafo, persona encargada de escribir e iluminar los documentos más importantes de los estados. El sector, obviamente, ha descendido en número debido al proceso tecnológico en el que nos hallamos inmersos. Hoy, el texto tiende hacia la hipertextualidad, que esconde tras de sí el uso de otros lenguajes y códigos. Sin embargo, el oficio del calígrafo, si bien mermado en número, sigue vigente en buena parte de los países del mundo, donde principalmente las instituciones todavía prefieren confiar el encargo de determinados documentos al buen nacer de estos artesanos de la escritura. En la localidad altoaragonesa de Binefar, se ubica el taller de Ricardo Vicente Placed, calígrafo que nos muestra en qué consiste este hermoso oficio. De pequeño siempre amé a las letras. Me gustó hacer letras, escribir rótulos en los cuadernos. Y más adelante, siendo un jovenzuelo, pues también seguía rotulando en las carátulas de los casetes, cuando grababas la música de tus grupos favoritos. Las pegatinas que caían por tus manos, pues también las dibujaba. Siempre me había gustado el dibujo, pero siempre me había traído el mundo de la letra. Fue unos años más tarde, ya siendo una persona adulta, que tuve la suerte de conocer a unos calígrafos profesionales, que daban unos cursos, y me apunté a ellos y pude conocer de más cerca los entesijos de este arte, ¿no?, del arte de la caligrafía. Bueno, pues caligrafía viene del griego, etimológicamente significa, grafía, escritura bella. Kalos, en griego significa bello, y grafein, en griego, pues significa escribir o incluso dibujar. Tiene esta doble acepción, ¿no?, tanto dibujo como caligrafía. Entonces, ahí está la ambivalencia también que tiene la caligrafía. Es escritura, pero a la vez también es dibujo. La caligrafía no solamente sirve para ser leída, sirve para mirarla, para observarla. Con eso basta. Bien, el material con el que trabajo, el material escriturario, los soportes son el papel, el pergamino y el papiro. Son soportes muy diferentes y podemos adaptarnos a ellos bien con las plumillas metálicas, o bien con las plumas de ave, o bien con las cañas, que son los cálamos, los cálamos son las cañas preparadas para escribir. Y sobre el papiro se escribía normalmente con una caña, atendiéndonos al rigor histórico. Podríamos escribir también con una pluma de ave o con una pluma metálica. Lo habitual es que el vegetal se escribiese con un vegetal. Sobre el papiro nos puede dejar texturas interesantes. Podéis observar que, intencionadamente, pues he dejado que la A, la C, la D, aquí al final un poco en la H, la falta de tinta nos deja una traza interesante y, si no parece oportuno, podríamos repasar y terminar de dar un contorno a la letra homogéneo. Pues la plumilla metálica nos puede dar alguna dificultad al trabajar sobre el papiro, pero también nos puede dar satisfacción en la traza final que nos deje sobre la superficie. En la plumilla metálica puede funcionar mejor que la pluma de ave, no tanto como el cálamo, que sería el instrumental adecuado. La pluma de ave nos puede, por su traza afilada y por su sistema de capilaridad a la hora de absorber la tinta, nos puede descargar más, menos. Lo que tengo en la mano es una barra sólida de tinta, de tinta china. Desde hace dos mil años en China se fabricaba con el negro de humo, con el hollín y se mezcla con una resina, en este caso goma arábiga. Al diluirla en agua, la barra, y al ser friccionada sobre esta piedra que tengo aquí, nos dará una tinta consistente. Oscilando durante unos minutos, entre veinte y media hora sería suficiente para fabricar una buena tinta opaca, negra y de buena calidad. Al final de la operación, escurriríamos en el pocillo de la piedra la tinta diluida en el agua, a ser posible que fuera agua destilada. En ese pocillo se va vertiendo la tinta china. La punta y la angulación con la que se emplea el instrumento escogido, determina el grosor del trazado de la letra. A lo largo de la historia, son muchas las tipografías que se han utilizado por las distintas civilizaciones. Voy a hacer una pequeña demostración de la historia de nuestra escritura. Y para eso comenzaré con la escritura que normalmente se escribía sobre un soporte blando, como pudiera ser el papiro, el pergamino o el papel, con los trazos correspondientes a la letra llamada rústica, la letra rústica romana. Una letra semicursiva que empezó a utilizarse a partir del siglo II a.C. y que continuó escribiéndose de forma habitual hasta el siglo VI y ya solamente como letra capital, es decir, como letra inicial para las minúsculas nacionales que se dieron lugar en Europa, en la Alta Edad Media. Tanto la letra rústica como la capital romana solían inscribirse sobre piedra. Así, el calígrafo dibujaba el texto que finalmente un lapicida, o a veces el mismo calígrafo, esculpía a base de martillo y cincel sobre roca. Coetánea de esta letra, la rústica, se encontraba la letra cuadrata. Esta letra no tenía la grafilidad ni la estilización de la rústica, que era una letra más esbelta, puesto que la caja discurría entre dos líneas y esa caja se construía con siete u ocho anchos de plumilla. Sin embargo, la cuadrata era una letra con más peso, era una letra cuya caja se construía únicamente con cinco anchos de plumilla. Su apariencia también tiene más que ver con la capital romana, con la capitalis monumentalis romanana. La siguiente letra es la uncial. Esta letra coexiste con las anteriores, la cuadrata y la rústica. Sigue teniendo una caja baja, es decir, va a tener mucho peso esta letra. Varía entre tres anchos y cinco anchos de pluma. La letra cuadrata también tenía un ángulo de veinte grados, igual que nuestra uncial. La letra uncial nace en el siglo IV y se desarrolla principalmente hasta finales del siglo VIII y principios del IX. A partir de entonces, esta letra que solía estar ligada a las escrituras sagradas, se conserva como letra capital para acompañar a otras caligrafías con caracteres en minúscula. En el siglo VIII, coincidiendo con el imperio de Carlo Magno, nace una letra clara y elegante que pretendía unificar las diferentes escrituras nacionales que se daban en los territorios europeos. Este tipo de letra es una letra, como ya he dicho, pequeña, en formato pequeño, minúsculo. Es una letra que debe mucho a la letra precedente, a la uncial. La angulación que toma esta letra es también un pequeño ángulo de treinta grados. Es una letra redonda, redondeada, muy bonita. Es la letra triunfadora y se podría decir que es la madre de la tipografía actual. A partir del siglo XII, comienza a extenderse la escritura quebrada o gótica. Era la escritura por excelencia de las universidades y produjo numerosas subdivisiones en los diferentes territorios nacionales. Veremos la nacional, la gótica hispana. La caja asciende un poco más en un ancho, en ancho y medio, con respecto a la caja de la escritura Carolina, que nos daba una escritura más redondeada, con más peso, más pequeña. Esta tiende a estilizarse un poco más. Y la segunda característica es la angulación. La plumilla guarda entre cuarenta y cinco grados frente a los veinticinco o treinta que tenía la Carolina, por lo que produce un trazo más estrecho. Y también se dice que el cálamo, o la pluma de ave, tenía una ligera inclinación hacia la izquierda en el corte final de la punta del cálamo, de la pluma, lo que podría facilitar esa angulosidad en el trazado. Era, por lo tanto, una escritura libraria. Diego estaría destinada a poner los textos sagrados, la documentación importante del Estado, porque siempre corría en paralelo una escritura más cursiva y menos cuidada, más documental, donde el esquivano haría menos gala de sus virtudes, de su buen hacer. En el siglo XIV, en pleno Renacimiento, y con la mirada de los humanistas puesta de nuevo en las fuentes y saberes clásicos, la caligrafía oncial y la caloringia sirven como referentes en el nacimiento de la nueva escritura, llamada humanística. Es una letra muy parecida a la escritura carolina, es un calco casi perfecto con algún pequeño retoque en alguna letra, alguna terminación, en fin, algún trazo que hace característico a este estilo redondeado de la humanística. De la caligrafía humanística deriva claramente la escritura itálica, una variante italiana que nace de los copistas del Vaticano y que rechaza las pequeñas reminiscencias góticas que permanecían en esa caligrafía. Y la rapidez en la ejecución de la escritura le dará también una inclinación muy típica en esta letra, en la itálica, hacia la derecha. En el siglo XIX, coincidiendo con la revolución industrial, aparece y se extiende rápidamente la pluma metálica. Esta evolución en el material escriturario, ya que hasta entonces se seguía utilizando la pluma de ave, determinó una revolución de estilo en esta letra quebrada que se escribía con una inclinación de 55 grados y que se conoce con el nombre de escritura inglesa o copperplate. A finales del siglo XIX y principios del XX, los movimientos artísticos y el diseño gráfico se introducen en el terreno de la caligrafía seriada para no abandonarlos nunca. Con el movimiento del modernismo, del Art Nouveau, los cartelistas, esencialmente, fueron ellos los que echaron mano de las letras. Era un recurso muy habitual en el campo de la tipografía en inspirarse en la escritura gótica, sobre todo. Ejemplo de ellos son los muchos carteles, anunciadores de espectáculos, de cualquier tipo de acto. Y en concreto, destacó uno entre ellos, un checo llamado Muha, aunque no fue una escritura usual, cotidiana, como la escritura que seguía escribiéndose en este tiempo, finales del XIX y principios del XX, que era la letra copperplate, la inglesa. Es digno de destacar esta factura hermosa con la cual los cartelistas del modernismo hicieron uso de ella. Otra figura importante en el campo de la caligrafía era la del iluminador, si bien en algunas ocasiones era el mismo calígrafo quien se encargaba de dar color y realzar el texto con pigmentos minerales y vegetales, además de con metales preciosos como la plata o el oro. Yo tengo sobre la mesa un pan de oro de 18 pilates y este oro se bruñía con una piedra de matites o de ágata en un realce que producía un yeso. Este yeso se confeccionaba con unas partes de albayalde, de cola de pescado, de bol de armenia. Le servía de mordiente al oro que luego se iba a aplicar en capa o bien en polvo. Se aplica con la ayuda del papel y se hace una primera pasada un pequeño bruñimiento sobre el papel y luego se puede retirar y el oro quedará en la zona. La caligrafía y las diversas técnicas con las que se ha aplicado a lo largo de la historia nos llevan de la mano a través de la historia del propio hombre. La escritura caligráfica que hemos podido conocer, de la mano de Ricardo Vicente Placed, rebasa los límites de la propia escritura. Un simple vistazo a su historia significa aproximarse a un mundo donde el texto manuscrito, además de constituir la fijeza documental o la comunicación que lleva implícito, posee a sí mismo el don del placer estético que nos produce su contemplación. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo. ¡Gracias por ver el video!